Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video. Un video en el cual la verdad, bueno, ya sabemos. Veremos quién va a ser el próximo técnico de la selección. No imagina que Bausa está con un pie y medio afuera. El que suena más fuerte es el señor Sampaoli. Técnico del cual yo, teniendo en cuenta que Simeone por el momento no, creo que es el indicado. La selección que armís, esta que están viendo en continuación. Una selección con Messi, único e inamovible, junto con Gaby Mercado. Y Otamendi Funes Mori, Tagliafico y Romero. Un medio campo de marca, fuerte. Que coman talones como Enzo Pérez y Craneviter. Y un enganche como el señor Dybala. Con el cual tenemos que empezar a contar siempre. Arriba el titular, para mí el mejor delantero argentino en cuanto a la selección. Es Higuain, es verdad que ha errado goles imposibles. Pero mejor desempeño que él en la selección no hemos tenido. Por lo cual creo que él tiene que seguir siendo el titular. Salvo que alguno de los suplentes le coma el puesto. Y por último, el Papu Gómez la está rompiendo y merece ser convocado. Amigos, recuerden que siempre suelo hacer spoiler en Instagram. Mi Instagram lo tienen en la descripción. Y participen del sorteo de una consola. Sí. Estoy sorteando una consola de elección. Gran premio. ¿Qué hace Douglas Costa ahí de 5? Bien leo. Pero la que lo parió. Míralo Gabo. Bien Gabo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bien ahí. Bien ahí. Pero no me vas a cobrar nada, ¿no? Bien, 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 bien. Estás en un buen momento. Te lo dije. Go, go, go. Ahí. Ahí estamos, dale. Go, go, go. Golazo. Golazo frenada de Bondi y de Dybala. Jugando de enganche. Mucha visión. Este Pipa no te perdona, ¿eh? Yo confío en el Pipa. Pipa, tenés que revertirla. Confianza. Vos podés. Segundo tiempo. Dale que se puede, hermano. Juega, Argentina. Juegue. Tiki Taka. Todas a Leo siempre. Todas a Leo. Ay, bien, Pipa. Bien, Pipa. Este Pipa corre, hermano. Este Pipa con técnico nuevo deja el alma en la cancha. Esta pulga te baja, hermano, el juego. Y... ¿Por qué se ve tan mal? ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! El Pipa se amigó con la Celeste y Blanca, hermano. Pipazo. Pipazo. ¡Bien, Taglia! ¡Ay, tardí en pegarle! ¡Tardí en pegarle! ¡Bien, Craneviter! Tengo un imán lo que rinde esta carta, hermano. Ahí vamos. Y quedamos acá, ¿eh? Ah, no, lo que juega esta selección, hermano. Vamos a amigar otro con la gente. Le vamos a meter a Fideito. Fideito por el Papu. ¡Buen partido del Papu! Va Fideito y... No, el Pipa queda. El Pipa tiene que ir por el hat-trick. Se tiene que amigar por completo. Ah, no, la comisabó chiquito. Bien, pulguita. ¿Cómo juega esta selección, hermano? Esta selección te enamora. Esta sele... Bueno, 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 bueno. Esta selección te enamora, hermano. Esta selección te enamora. Dale. Uno más. El tercero hay que meter, ¿eh? Bien, 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 bien. Esta selección te enamora, hermano. Pim, 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 pim. Doble figura. El Pipa y Dybala. Una pareja que se conoce mucho. Hay que trasladarla a la selección. Más la pulga. Más un buen mediocampo que meta. Y hay soluciones en cancha. Por último, y como ya es costumbre, me voy a tirar un par de tiritos en FIFA Jackpot. Un par de tiritos. Totti dosif. Bien dosif. Bien con Tony Tross. 425.000 moneditas a casa. Me quedé Kenchi. Vamos de nuevo con el de los Totti. A ver. Bueno, otra vez Tony. Y otra vez mucho portugués o liga de Portugal. Bien. Bien. Con Carrasco. Bien. Bien. Y el Totti te lo debo. Bien, pero ganamos. Tuvimos profit porque metimos 326.000 monedas. Vamos de nuevo acá. A ver. Bien, Carlitos. Bien ahí. Bien ahí. Porque uno sueña con Messi y Totti. Entonces tenés que ir en busca de los Totti. Otra vez. A ver acá. Dale. Dale que se puede. Bien con Dani Alves. Muy bueno con Berati. Bien. Venimos firme acá. A ver. Balotelli. Ese me cago. Ese. Venezolano Martínez me tiró las monedas al carajo. Y vamos con el último. Hemos metido a Toni Kroos. Hemos metido a Dani Alves. A ver si me sale uno de los pitos largos de arriba. Tira. Otra vez a Dani Alves. Bueno. No está mal. Último intento. A ver si encontramos otro de los Totti. Metí Kroos. Metí a Dani Alves. Y vuelvo a meter Kroos. Amigos. Esto ha sido todo. Recuerden que si quieren comprar unos packs. Toda la información la tienen en la descripción. Espero que les haya gustado este video. Voy a estar muy pendiente de sus selecciones y jugadores convocados. Me gustaría leer un once titular y jugadores convocados. Nos vemos en donde? En el próximo video. Chau chau.